El presidente irregularmente, muchas veces no hay mayoría absoluta, cada vez más competía a las elecciones, menos esa condición se daba y se respetaba, pero obvio que había quedado en primer lugar, pues designaba al presidente, en el caso de él tuvo mucha tensión y querían designar al seguro, finalmente lo reconocen, él hace la nacionalización del cobre, que es la riqueza más importante en Chile, equivalente al petróleo en México y tenía una presión muy grande, se habló de alguien de la derecha y desde la izquierda también, de que no avanzaba lo suficiente, y al final el pueblo no estaba armado, estaba muy organizado, pero no armado, y viene el golpe de Estado y alguien le paga con su vida el compromiso con el pueblo de Chile, los grandes, los burgueses, los grandes, porque le gustaba viajar, era, venía el oligarquía de una familia de muchos, la traducción de lucha desde el siglo XIX, pero de gente con recursos económicos, le gustaba el vino, le enchía el bolino, le gustaba...